El Barça sufrió, el Barça en la segunda parte desapareció, desapareció Gundogan, desapareció Pedri, desapareció otra vez la posición esa de medio centro, que otra vez en otro partido el medio centro debe de ser sustituido, no aguanta todos los partidos, y me fijé, y me fijo en eso en Christensen. Una de las cosas que seguro que haría Pep, seguro, y que Johan hizo con Pep, cuando le dijo, tú tienes que jugar en esa posición, ¿qué es lo primero que le enseño? Lo primero, lo fundamental, a perfilarse, a perfilarse de un lado, de otro. Christensen siempre recibe de espaldas, siempre, y no es el delantero que tiene que recibir para descargar, nunca recibe de lado. De hecho perdió un balón que culpó a Koundé por el pase, que es casi ocasión de gol del Nápoles. Claro, porque eso es circunstancial, la posición de Christensen es circunstancial, es porque ya quieres tocar, no sabes qué tecla tocar y lo metes ahí, pero como concepto de juego, yo, no, dicho esto, creo que somos superiores en muchas cosas al Nápoles, que sufriremos para pasar, sí, pero que pasaremos, sí, porque el Nápoles no es ni el Inter, ni el Arsenal, ni el City, ni el Bayern, ni ninguno.